SWAG BITCH Retañetes sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para el canal y como no un saludito a cada uno de ustedes tú que estás sentado tomando tu café divirtiéndote, mirando mil cosas pero que además estás enamoradísimo de ver los capítulos que AsaGaming te sube a diario que eres de los míos por eso el día de hoy no iba a hacerse esperar una de las actualizaciones y exclusividades y noticias y además de gameplays lo encuentras en un solo canal el día de hoy vamos a hablar de las últimas noticias que ha surgido de Cyberpunk 2077 exacto es una de las noticias que es alegador y que además de eso nos sube el ánimo no sube la necesidad de volverlo a jugar esa necesidad de tenerlo en las manos nuevamente esa cosa que te viene así como un amor tan profundo a un juego que ha sido tan especulado y maltratado por eso el día de hoy vamos a estar hablando de Cyberpunk 2077 y la actualización que les traigo sobre este juego es respecto a su venta de CD Projekt Red así como lo escuchan no solamente estamos hablando de una producción de CD Projekt Red estamos hablando de la compañía como tal que nos vienen a decir que viene a deparar el futuro de CD Projekt Red y que es lo que se espera de CD Projekt Red con respecto al golpe tan catastrófico que ha tenido con respecto a Cyberpunk 2077 por eso quédate, sacúdate las pulgas y prepárame un café por favor yo soy Yasha Games y el día de hoy traemos las noticias sobre CD Projekt Red ¿cuál será su destino? aquí te lo vamos a contar bienvenidos pues nada más nos preguntamos exacto ¿cuál es el destino de CD Projekt Red? de haber sacado a The Witchers que fue lagardonado a querer que lo ejecuten por un segundo juego que bueno si nos ha vendido muchas cortinas de humo pero no quiere decir que sea tan malo así por favor ¿qué pasa? o sea la pregunta es ¿por qué tanto odio a CD Projekt Red después de habernos dado un juegazo como fue The Witchers? dos expansiones espectaculares de un juego maravilloso una obra maestra pero bueno la gran situación aquí es la situación que ha generado millones y millones de pérdidas para CD Projekt Red esto quiere decir que cuando una compañía llega a tan alta exposición de gastos y generación al respecto pues tiene que tomar una decisión que le dolerá más a ella que a todos nosotros juntos por eso la pregunta es ¿quién comprará a CD Projekt Red? ¿Playstation o Xbox? un estudio genera la posibilidad que eso pueda pasar pero es triste al mismo tiempo saber que por una cosa la gente te tacha y cuando haces algo bueno te dicen bravo, 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 bravo eso, eso y se les olvida que lo hiciste hoy vamos a hablar de eso mi gente hoy vamos a hablar cómo CD Projekt Red de haber estado en lo alto cayó de una forma al parecer los problemas de la actividad y las repercusiones que ha tenido CD Projekt Red ha sido exclusivamente por Cyberpunk 2077 cosa que es un pesar para la editora y además ponerla a pensar el paso que va a dar hacia adelante y además de eso la medida acercada al lanzamiento de Cyberpunk 2077 fueron las expectativas más altas y el resurgimiento que ha tenido y un éxito que tuvo impresionante las ventas escalonaron de una forma excepcional cosa que todo el mundo decía pero bueno no hay quien rompa este monstruo además de eso desafortunadamente y a pesar de que el juego ha resultado ser un claro éxito en ventas una publicación repleta de errores acaba afectando a la reputación y valor del mercado y además de eso de lo que ya teníamos especulado con respecto a lo que generaban los ingresos de Cyberpunk 2077 las devoluciones no se hicieron esperar y esto hizo que la desarrolladora de Polaka tomara una decisión y la pusiera como a tambalear de qué es exactamente para dónde van y qué es lo que quieren hacer con respecto a la compañía con esto generó un campo de candidatos de compra para esta misma poder asistir en este campo de la industria ha sido mismo la firma polaca de FC Intelligence la que ha sugerido esta posibilidad durante un reciente estudio alegando como idea principal que formando parte de una editora real y de gran tamaño desde CG Project Red podría haberse ahorrado todos los problemas que se han encontrado con Cyberpunk 2077 y no cabe rescatar que como les dije en el video anterior si tienen alguna duda lo pueden ir a ver rapidito con respecto a esto si tú vas a vender un juego de triple A tienes que estar pensando que las críticas van a estar mira al ojo potente además estamos esperando otro juego triple A que es Beyond y ese pinta bien con respecto a todas las particularidades que nos han presentado y los trailers que nos han generado y además que el mismo director de Xbox lo ha jugado pero bueno eso será en otro video además si tienes dudas de qué se trata Beyond lo puedes ver en este video también siendo que lo más llamativo y representando a lo que es de CG Project Red ha sido su mayor calvario si mucho lo confunden con Loman Sky otros dicen que no llega ni ser un juego como tal y es injugable personalmente yo lo he jugado en consola y no he visto problema al respecto pero bueno en otros sí en otros no no significa que porque a mí no me haya hecho problema al otro por raras razones le genere problemas no pueda que sí como pueda que no que se haya metido por donde yo no me metí todavía y en fin hay unos bugs pero lo más importante que ha generado la polémica de este juego y para que todos lo entiendan es que es un juego triple a por eso que muchas desarrolladoras de videojuegos cuando van a lanzar un juego triple a tienen que pensarlo no una ni dos ni tres veces tienen que pensarlo como mil veces si quieren realmente impulsarse o decaer con respecto a lo que están generando en lo mismo el equipo de different intelligence informa de que hasta que acabaron de por adquirir el cine max media que a su vez supuso la llegada de vedesta y otros estudios desde esbos estuvieron vinculados constantemente a cgprojet red al fin y al cabo el estudio polaco cuenta con un valor similar al de la misma cinemax u otra compañía de grandes dimensiones como ubisoft en este punto no obstante parece improbable que desde microsoft esbos volviera a ser una inversión como la vista y bueno nos ha sacado yo personalmente a mí no me gustaría que cgprojet red se juntara o se vinculará a estas dos industrias porque porque sólo ha tenido un fallo un fallo que bueno le ha costado hasta el apellido eso no lo podemos negar pero se pueden levantar no manesca y logró levantarse con las actualizaciones que generó cambio de productor de diseño cambio de productor de dinamismo del juego y además de eso no manesca y eso que su juego de miércoles se convirtiera en un buen juego de exploración cosa que bueno hasta el momento no se ha generado el multiplayer pero eso no viene al caso porque bueno yo soy feliz pasando de planeta en planeta pero seguiprojet red apenas está teniendo como su primer problema que bueno catastrófico por los gastos inmesurados que han tenido al respecto y la producción que generaron y el gasto inminente que es producir un videojuego triple a para llegar a fusionarse con otra empresa bueno ubisoft ha tenido errores una y otra y otra tras otra y nosotros seguimos creyéndole o sea no puedes pensar que por tener un error por tener sólo un error tengas que acabar con todo que pasó con ese mundo que nos enseñaron que por más que te matarán tenías que levantarte donde está ese esa energía de defender a un juego que no necesariamente significa que esté destruido al contrario lo único que necesitas actualizaciones arreglos modificaciones arreglos modificaciones meterle un multiplayer si es necesario porque te imaginas en un mundo tan inmenso como este generar un multiplayer sería algo absolutamente grandioso cosa que bueno cuando anunciaron este juego hablaron exclusivamente que iba a ser un multiplayer uof todos nos emocionamos inmensamente pero querer fusionar a CD Projekt Red significa que lo han pensado muchísimo muchísimo y las grandes pérdidas son más de lo que pueden soportar cosa que es una tristeza para el mundo cosa que es una para mí personalmente yo digo fue pucha entonces qué pasa nos reinventamos de qué forma nos ponen a pensar claro que sí pero una cosa sí Project nos ha hecho pensar también que las actualizaciones las van a sacar para las nuevas consolas exacto para PlayStation 5 y Xbox Series X la pregunta es si se nos van a reinventar las pérdidas fueron tan monumentales como por llegar a fusionarse estamos diciendo que tenemos un monopolio de videojuegos será que estamos proponiendo que los negocios más gigantes se coman a otros lo dejo en sus dudas dejen en los comentarios cómo les parece esta fusión y además con quién les gustaría que esta fusión fuese con PlayStation o con Xbox de todas formas una de las plataformas más impresionantes y un músculo de poder ha sido CD Projekt Red y no lo podemos negar cosa que nos ha traído muchas alegrías y esta producción ha generado que nosotros nos reinventemos además CD Projekt Red 2077 se encuentra disponible y ustedes lo pueden encontrar aunque no está en la Play Store de PlayStation 4 lo pueden estar encontrando tanto en Xbox como PC y Stadia aunque sí ha tenido muchísimas fallas en Stadia lo cual no entiendo por qué lo sacaron en esa plataforma pero bueno tendrán sus razones la actualización llegará para mitad de este mismo año pero única y exclusivamente para las plataformas de PlayStation 5 y Xbox Series X cosa que si se van a meter ahora con las nuevas consolas significa que esto va a mejorar pero no entiendo por qué no han actualizado a las consolas que ya compraron el juego sería lo más lógico por dios quién está manejando CD Projekt Red de todas formas vamos a estar muy atentos a lo que nos traiga CD Projekt Red y si con quién se va a funcionar sería una gran novedad si te ha gustado este vídeo deja en los comentarios ya sabes actualización de novedades y exclusividades lo encuentras en un solo canal y gracias por ser parte de Asagames gracias por compartir esta experiencia conmigo y nos vemos en un próximo capítulo aquí para el canal chao chao mis retoñetes chao chao chau